Después de sus aventuras en Salamanca y que definitivamente no pegó su carrera de derecho, Hernán Cortés decidió regresarse al pueblo de sus padres, a Medellín. Allí, desgraciadamente, no tenía muchísimo hacia dónde crecer y lo que se decidió por parte de sus padres, que eran dos personas muy rectas, un padre que había sido militar y una madre muy, pero muy devota, decidieron meter a su hijo directamente a trabajar en un oficio. Hernán Cortés, como era un hidalgo, no podía realmente trabajar en un oficio bajo o usar demasiado las manos, entonces tuvo que elegir entre las armas o también entre la religión. Ya nos quedó claro que Hernán Cortés no iba a ir por el camino de la religión, así que decidió entonces volverse un militar. Tenía varias opciones y una de las opciones era justamente que se fuera a hacer una expedición a Jerusalén, al Mediterráneo y esa era una posibilidad, pero decidió irse a Valencia para escoger cuáles eran las posibilidades, oferta de viajes. Y en algún momento Hernán Cortés llegó a Valencia con ganas de irse en una exposición, en una expedición que sería hacia el Mediterráneo y otra vez por cuestiones de fiesta y de enredos, Hernán Cortés perdió el barco. Esa fue la razón que mantuvo Hernán Cortés trabajando en Valencia, donde aprendió el oficio de escribano, una cosa que le ayudaría muchísimo después, puesto que así redactaría sus cartas de relación, y esperó en Valencia un buen rato hasta que salió otra oportunidad. La oportunidad segunda no tenía absolutamente nada que ver con irse al Mediterráneo, sino que ahora era irse al Caribe, hacer el mismo viaje que muchísimos de sus compatriotas habían hecho para encontrar tierra, fortuna y una mejor vida en el Caribe. Y esa es la razón por la cual Hernán Cortés viajó en un barco de mercaderías desde España hasta el Caribe y allí empezó a utilizar todo lo que ya había aprendido, su latín de la Universidad de Salamanca y su oficio como escribano, y prontamente logró tener un trabajo de burócrata en la ciudad de La Española, hoy Santo Domingo. En Santo Domingo de La Española fue creciendo y eventualmente su carrera fue engrosándose hasta que tuvo la oportunidad de pasar a Cuba y de conocer a Diego Velázquez, otro de los grandes conquistadores del mundo caribeño, quien le daría a Hernán Cortés un gran título como administrador, contador, escribano, de uno de los varios pueblos de Cuba y ahí por primera vez Hernán Cortés pasó de ser un simple marinero, un estudiante de derecho, a tener una encomienda de indígenas, una encomienda de negros y por esa razón empezar a generar un poquito de fortuna. Allí en el Caribe se alió con muchísimos conquistadores y vamos, que hizo un club de amigos muy importante, que lo que hizo fue empezar a desarrollarle buenas conexiones con el mundo de los conquistadores y aprender o empezar a conocer de los mitos y leyendas que se contaban de una civilización que había más allá del mar. Hernán Cortés, estando ya en Cuba, recibió un montón de noticias sobre una ciudad llamada Tenochtitlán. La ciudad de Tenochtitlán había sido conocida desde tiempo muy atrás y los españoles, aunque no sabían perfectamente dónde estaba o de qué se trataba, ya habían recibido noticias de lo que se estaba construyendo acá. Estamos hablando del Imperio Mexica, uno de los imperios más grandes de toda el área de Mesoamérica, que se había desarrollado cercanamente en dos siglos. A lo largo de dos siglos, los mexicas habían logrado construir todo un poderío impresionante a lo largo de Mesoamérica y, bueno, lograron construir una capital, que son los restos que ustedes ven acá. El Templo Mayor, sí, erigido en diferentes etapas constructivas, que fue este enorme edificio que Hernán Cortés vio a la llegada. Todo el mundo sabía de Tenochtitlán, o al menos todo el mundo dedicado a las conquistas. Ya se habían hecho varios viajes expedicionarios desde antes, en 1517 y en 1518, y habían salido varios barcos desde Cuba para tratar de investigar estas tierras y conocer un poquito más a fondo de qué se trataba. Y entonces Hernán Cortés, con todo este ímpetu que hemos visto que tenía, decidió hacerse a la mar y decidió aliarse con ciertos conquistadores, muchísimos de ellos que habían viajado en los viajes antiguos de 1517 y de 1518, y con ellos armar una verdadera propuesta de viaje. Salir de Cuba, que era en donde estaban, y lograr explorar estos territorios para lograr encontrar lo que en algún momento sería la gran Tenochtitlán. Pero pensemos por un momento a un Hernán Cortés, conocedor de ciertas noticias de una gran ciudad desplantada sobre una laguna, en donde todo era, riqueza absoluta. Pero el problema era, ¿dónde está? ¿Dónde la encuentro? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y entonces Cortés arpó desde Cuba, con estas esperanzas de lograr encontrar lo que mucha gente ya hablaba en el mundo de los conquistadores. Definitivamente lo lograría, después de muchísimos, muchísimos viajes, rodeando toda la península de Yucatán, teniendo muchísimos problemas en el Caribe, y al final llegaría a desembarcar en Veracruz, en donde corroboraría, por parte de los enviados de Moctezuma, que esta ciudad sí existía y que esta ciudad era una realidad. Publica 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 Gracias.